Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de la Volkswagen Transporter que todo ciclista quisiera tener hasta posee cafetera profesional y bueno, como sabemos, la filial de Volkswagen en Reino Unido presenta una Transporter camperizada para la práctica de ciclismo profesional aunque este furgón está equipado con algún gadget extra y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, desde Reino Unido llega esta original transformación única realizada sobre un furgón Volkswagen Transporter realizada por la filial británica de la propia marca alemana para el chef con estrella Michelin Alan Marschinson bueno, esta versión surge para apoyar a los ciclistas profesionales de ciclismo femenino durante las competiciones bueno, la conversión posee además varias camas, cocina, cafetera profesional así como un espacio específico para poder transportar bicicletas la estética de la sección exterior tal y como se aprecia las imágenes junto a este artículo noticioso también es única esta camperización une al camping de lujo con el ciclismo profesional gracias a una personalización especialista del especialista CJL Laser Vehicles que posee la certificación oficial otorgada por Volkswagen Vehículos Comerciales que trabajó y dirigió restaurantes con estrella Michelin durante más de 25 años es también el chef del equipo Canyon Sram Uzi Gomer World Tour y también trabajó con British Cycle y bueno, pero también es un gran aventurero y un ciclista acérrimo campeón europeo y mundial del Duathlon Schmidt para Sprint eso quería decir para su grupo de edad bueno, como sabemos este Volkswagen Transporter camperizado permite transportar hasta 5 bicicletas en un compartimento húmedo sellado que posee un lavado a alta presión para el kit y el equipo también posee una nevera con una capacidad superior a 40 litros y un fregadero con agua caliente ups, perdón ¿dónde me quedé? ¿dónde me quedé? acá el gadget más enfocado al Lifesteal es un dispensador de café Lamarzocho línea mini y un molinillo alimentado por un inversor de 3000 vatios y posee dos baterías AGM que se recargan a través de un panel solar de 350 vatios montado en el techo aparte de eso, este furgón está envuelto con una llamatida librea inspirada en la ropa de ciclismo Rafa bueno, tal y como dice Alan Marchinson estas son sus palabras para viajar por Europa apoyando a los ciclistas profesionales necesita un vehículo que sea adecuado para viajes de larga distancia con comodidad con un amplio espacio de almacenamiento para apoyar la nutrición de los deportistas de élite que permita ofrecer un excelente expreso doble algo que cubre este transporter único combina la practicidad con un interior de diseño inteligente y un acabado exterior original bueno por su lado Cy Hayes quien es el MD de CJL de Leisure Vehicles dice que le pedimos a Alan su lista de deseos y nos pusimos a diseñarlo en el espacio disponible que ofrece la transporter 6.1 el diseño a medida del Chef se basa en la conversión CJL Advertum Competition que también que también cuenta con un compartimento de bicicletas y sala húmeda e instalaciones para campistas con vitrocerámica nevera y cama y con esto me despido adiós camifuera chao chau